La noche de los tiempos De tu oscuridad He regresado a buscar Un don para la humanidad No pronuncias mi nombre Aunque bien sabes quién soy De tu soberbia y tu odio El reflejo alimentado soy Soy el lejo de tu ira El espejo en que tu avaricia se refleja Y me da poder Luyo a través de las vidas Que no consiguen saber Dónde encontrar la salida Y abre las puertas del mal y el bien Ven hacia mí Y déjame morar en ti Soy el deseo Lo oscuro que hay en ti Me compro a tus sueños Por tu alma Tu dios Cuánto va Soy el que soy El portador de luz Y déjame morar en ti Y déjame morar en ti Dejen un plámono Y cúmple Y déjame morar en ti Cubra tu manto, mi luz y mi amor Suave es el odio y te dices de dolor Tómame y el viento hará la canción Con el fuego eterno que sellará nuestra unión Y como mi sangre me apla la verdad Y que volarte la llama Pues solo así podrás adorarme Y haz lo que diga porque esta es la ley No me creas, te experimenta Hazlo pues no hay, no hay otro medio No me creas, te experimenta Ven hacia mí y déjame morar en ti Soy el deseo, lo oscuro que hay en ti Encompro tus sueños, por tu alma tu Dios ¿Cuánto da? Soy el que soy, el portador de luz Ven hacia mí y déjame morar en ti Soy el deseo, lo oscuro que hay en ti Yo por tus sueños, por tu alma tu Dios ¿Cuánto da? Soy el que soy, el portador de luz Arriba 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 Arriba